Itchy. Que pica. Las picaduras me pican de verdad. My bites are really itchy. Me pica la espalda. I have an itchy back. Tengo una picadura en el cuello que me pica de verdad. I have a really itchy bite on my neck. Jealous. Celoso, envidioso. Mi marido puede ser muy celoso en ocasiones. My husband can be very jealous at times. No soy una persona celosa. I'm not a jealous person. Tiene un novio muy celoso. She has a very jealous boyfriend. Juicy. Jugoso, sabroso. Mmm, que sabroso está este filete. Mmm, this steak is so juicy. Tengo un cotilleo que te va a parecer muy jugoso. I've got a juicy bit of gossip for you. ¿Quieres un poco de piña verdaderamente jugosa? Do you want some really juicy pineapple? No. Keen. Tener ganas. Ser apasionado. Ella tiene muchas ganas de conocerte. She's really keen to meet you. Soy un apasionado de la observación de aves. I'm a keen bird watcher. Es un verdadero apasionado de la pesca. He's a really keen fisherman. Amable. Kind. Amable. Ella siempre ha parecido muy amable. She's always seemed really kind. Es amable por naturaleza. She has a kind nature. Es una persona muy amable. She's a very kind person. Knackered. Hecho polvo. Reventado. Estoy totalmente hecho polvo. I'm absolutely knackered. Tienes aspecto de estar hecho polvo. Vete a acostarte. You look knackered. Go and lie down. Siempre me encuentro hecho polvo después del gimnasio. I'm always knackered after the gym. Last. Último. Ya sabes lo que ocurrió la última vez. You know what happened last time. ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? No me gustó su último álbum, de ellos. I didn't like their last album. Tarde, con retraso. Siento llegar tarde. Sorry I'm late. Los pagos con retraso acarrearán una multa. Late payments will incur a fine. A los pasajeros que lleguen con mucho retraso no se les permitirá subir al tren. Very late passengers will not be allowed to board. Latest. Último. ¿Has oído las últimas noticias? Have you heard the latest news? ¿Has leído su último libro? Have you read his latest book? ¿Cuál es el último cotilleo? What's the latest gossip? Lazy. Perezoso. Qué perezoso eres. Son las once de la mañana y aún estás en la cama. You're so lazy. It's eleven a.m. and you're still in bed. No seas tan perezoso. Levántate. Don't be so lazy. Get up. No soy perezoso. Simplemente estoy cansado. I'm not lazy. I'm just tired. Left handed. Zurdo. ¿Eres zurdo o diestro? Are you left handed or right handed? Ella escribe con su mano izquierda porque es zurda. She writes with her left hand because she's left handed. ¿Tiene tijeras para zurdos? Do you have any left handed scissors? Light. Ligero. ¿Te importaría llevar mis bolsas? Son bastante ligeras. Would you mind carrying my bags? They're quite light. Solo quiero una cena ligera esta noche. I just want a light dinner tonight. Solo llevo una maleta muy ligera. I've just got a very light suitcase. Likely. Probable. ¿Crees probable que ganen? Do you think it's likely that they'll win? Es un resultado probable. It's a likely outcome. No es un escenario muy probable. It's not a very likely scenario. Little. Pequeño. Chico. ¿Es tan pequeño que apenas se ve? It's so little you can hardly see it. Cuando yo era pequeño solía jugar en el parque. I used to play in the park when I was a little boy. Solo tengo un pequeño comentario que hacer. I just have one very little comment to make. Little. Poco. Tiene poco sentido cambiar las cosas ahora. There's little sense in changing things now. Now. Este asunto es de poca importancia. This matter is of little importance. Estos cambios supondrán muy pocas diferencias. These changes will make very little difference. Loaded. Forrado. Has visto su coche? Debe estar forrado. Have you seen his car? He must be loaded. Loaded. Puede permitirse pagarlo. Está forrado. He can pay for it himself. He's loaded. Si necesitas dinero, pídeselo a Mark. Está forrado. If you need money, then ask Mark. He's loaded. Local. Local. Del barrio. De la zona. ¿Cuál es tu supermercado del barrio? What's your local supermarket? Compro todos los productos de alimentación en tiendas de la zona. I do all my grocery shopping in local stores. Él escribe en un periódico local. He writes for a local newspaper. Lonely. Solo. Solitario. Debes sentirte solo viviendo en esa casa tan vacía. You must be lonely living in that empty house. El desierto es un lugar solitario. The desert is a lonely place. Lleva una vida muy solitaria en esa casa ella sola. Long. Largo. Este vestido es muy largo. ¿Puede cortarlo? This dress is really long. Can you shorten it for me? ¿Tiene esta misma camiseta con manga larga? Do you have this t-shirt with long sleeves? Ella es la chica que lleva el pelo muy largo. She's the girl with the really long hair. Loose. Loose. Suelto. Este cinturón me queda un poco suelto. This belt is a bit loose. Creo que la conexión podría estar suelta. I think the connection might be loose. ¿Tienes algo de dinero suelto? Do you have any loose change? Loud. Ruidoso. Alto. Fuerte. El volumen de la tele está muy alto. ¿Puedes bajarlo? The TV is really loud. Can you turn it down? ¿Oíste anoche ese fuerte estallido? Did you hear that loud bang last night? Tienes una voz muy alta. ¿Eres cantante? You have a very loud voice. Are you a singer? Lovely. Agradable. Bonito. ¡Qué conjunto tan bonito! Your outfit is lovely. Hemos pasado un rato muy agradable. Gracias. We had a lovely time. Thank you. Gracias, Bárbara. Ha sido una comida realmente agradable. That was a really lovely meal. Thanks, Bárbara. Low. Bajo. En realidad, su nivel es muy bajo. Her level is actually very low. Las bajas temperaturas continuarán durante toda la semana. The low temperatures will continue all week. Ofrecemos productos de calidad a precios muy bajos. We offer quality products at very low prices. Lucky. Afortunado. Afortunado. Que tiene suerte. Tengo que admitirlo. Fuimos afortunados de ganar el partido. I have to admit, we were very lucky to win that match. Simplemente acerté por suerte. It was just a lucky guess. Fue un día de mucha suerte. It was a very lucky day. Main. Principal. Lo principal es que seas feliz. The main thing is that you're happy. ¿Cuál es la principal razón para este cambio? What's the main reason for this change? ¿Cuál es tu principal objetivo para este año? What's your main objective for this year? Male. Macho. Masculino. ¿Tu hamster es macho o hembra? Is your hamster male or female? Queremos contratar más profesores de sexo masculino. We want to recruit more male teachers. El hospital quiere contratar más enfermeros. The hospital wants to recruit more male nurses. Maravilloso. Maravilloso. Hoy vamos a tener un tiempo maravilloso. The weather today is going to be marvellous. Es un lugar maravilloso para visitar. It's a marvellous place to visit. Este hotel es realmente maravilloso. This is a really marvellous hotel. Medical. Médico. Los nuevos reclutas deben someterse a un reconocimiento médico. New recruits are required to have a medical examination. ¿Tienes algún problema de salud? Do you have any medical conditions? Tengo una enfermedad muy rara. I have a very rare medical condition. Medium. Medio. Mediano. ¿Tienes esta camiseta en la talla mediana? Do you have this t-shirt in medium size? Él es de constitución media. He's medium build. Ella es de altura media. She's medium height. Miserable. Abatido. ¿Por qué estás tan abatido hoy? Why are you so miserable today? Es un viejo miserable. He's a miserable old man. Viven. Viven en unas condiciones realmente miserables. They're living in really miserable conditions. Engañoso. Leading. Misleading. Engañoso. Pensé que su correo electrónico era bastante engañoso. I thought his email was quite misleading. Publican titulares engañosos frecuentemente. They often print misleading headlines. Ese era un artículo muy engañoso. Ese era un artículo muy engañoso. That was a very misleading article. Mistaken. Equivocado. Lo siento, debo haberme equivocado. Sorry, I must have been mistaken. Fue un caso de equivocación de identidad. It was a case of mistaken identity. El médico hizo un diagnóstico equivocado. The doctor made a mistaken diagnosis. Modern. Moderno. Wow, tu casa es realmente moderna. Wow, your house is really modern. Los motores modernos son extremadamente potentes. Modern engines are extremely powerful. Es una película muy moderna. It's a very modern film. Monthly. Monthly. Mensual. ¿Cuál es tu salario mensual? What's your monthly salary? Realizaremos doce pagos mensuales. We will make twelve monthly payments. Les proporcionaremos informes mensuales sobre los progresos de su hijo. We will give you monthly updates on your son's progress. Moody. Malhumorado. Con mal humor. ¿Por qué estás tan malhumorado? Why are you being so moody? We have moody neighbors who complain about the noise. En ocasiones. En ocasiones, él tiene muy mal humor. He can be a really moody person at times. Mooso. Ya se han puesto mo... Moldy. Moldy. Mooso. Ya se han puesto moosas esas peras. Have those pears gone moldy already? No podría vivir ahí. Las paredes del dormitorio están moosas. I couldn't live there. The bedroom has moldy walls. Hay un plátano totalmente mohoso en el frigorífico. There's a really moldy banana in the fridge. Mysterious. Misterioso. Su desaparición de ella fue muy misteriosa. Her disappearance was very mysterious. Él se niega a hablar sobre su misterioso pasado. He refuses to speak about his mysterious past. Él padece una enfermedad realmente misteriosa. He suffers from a really mysterious illness. Naked. Desnudo. Ella va a aparecer desnuda en su próxima película. In her next film, she's going to appear naked. Dice que no le pone nerviosa la escena del desnudo. She says she's not nervous about the naked scene. Está nerviosa porque va a estar completamente desnuda ante la cámara. She's nervous about her fully naked body appearing on camera. Estrecho. Narrow. Estrecho. Id en fila india. Los pasillos son bastante estrechos. Please go in single file. The corridors are quite narrow. Los pasillos estrechos son una característica típica de los edificios de aquella época. Esta ciudad tiene calles verdaderamente estrechas. Esta ciudad tiene calles verdaderamente estrechas. Estrecho. 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 Malo. Asqueroso. Nasty. Malo. Asqueroso. Desagradable. Ella puede ser muy desagradable en ocasiones. She can be very nasty at times. Esos medicamentos tienen algunos efectos secundarios desagradables. These drugs have some nasty side effects. Comer con la boca abierta es un hábito realmente asqueroso. Eating with your mouth open is a really nasty habit. National. Va a ser su primera aparición en la radio a nivel nacional. It's going to be his first appearance on national radio. Es un asunto que debe tratar el gobierno nacional. It's a matter for the national government. El debate sobre el presupuesto nacional tendrá lugar el jueves. The national budget will be discussed on Thursday. Nativo. Originario. Native. Nativo. Originario. Las patatas no son originarias de Europa. Potatoes are not native to Europe. ¿Cuál es tu idioma nativo? What's your native language? ¿Eres nativo de la lengua inglesa? Are you a native English speaker? Natural. Natural. Es natural sentirse nervioso antes de un examen. It's natural to feel nervous before an exam. En nuestros productos únicamente usamos ingredientes naturales. We only use natural ingredients in our products. Está elaborado con zumos de frutas totalmente naturales. It's made with completely natural fruit juices. Naughty. Malo. Pícaro. Travieso. No seas malo con tu niñera. Don't be naughty for your babysitter. Esta niñera es muy estricta con los niños traviesos. This babysitter is very strict with naughty children. Sally. Hoy te has portado realmente mal. Sally. You've been a really naughty girl today. Necesary. Necesario. ¿Es realmente necesario utilizar las esposas? Are these handcuffs really necessary? Tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar tu seguridad. We will take all necessary measures to ensure your safety. Realizaremos los preparativos necesarios para el transporte. We'll make the necessary arrangements for the transport. Negative. Negativo. Los resultados de la prueba fueron negativos. The test results were negative. Estoy harto de su actitud negativa. I'm sick of his negative attitude. ¿Tienes una actitud realmente negativa? You have a really negative attitude. Nervioso. No hay motivos para estar nervioso. There's no reason to be nervous. Es un manojo de nervios. He's a nervous wreck. Los médicos están acostumbrados a tratar con pacientes extremadamente nerviosos. Doctors are used to treating extremely nervous patients. Nice. Bueno, simpático, agradable, majo. Ese pastel estaba realmente bueno. No te quedará más. That cake was really nice. Do you have any more? Que tengas un buen día. Have a nice day. Es un tipo realmente agradable cuando llegas a conocerle. He's a really nice guy when you get to know him. Noisy. Ruidoso. Los niños que están jugando ahí fuera son muy ruidosos. The children playing outside son muy ruidosos. No puedo trabajar en ambientes ruidosos. I can't work in a noisy environment. Tenemos un vecino muy ruidoso. We have a very noisy neighbor. Normal. Normal. Es normal que te sientas nervioso en tu primer día. It's normal to feel nervous on your first day. ¿Ese comportamiento es normal para un niño de su edad? Is that normal behavior for a child that age? Es un comportamiento completamente normal para un niño de cinco años. It's completely normal behavior for a five-year-old. Obnoxious. Insoportable, detestable, odioso. Los hijos de Jim son insoportables. Jim's kids are obnoxious. No soporto a los clientes odiosos. I can't stand obnoxious customers. Ella tiene un carácter realmente insoportable. She's a really obnoxious character. Ella tiene un carácter. 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 Gracias.